Hola amigos, esto es Tutoriales de Requinto Ahora les traigo otra canción que ha sido una petición de Henry Jekyll Hyde, uno de mis suscriptores Esta canción se llama ¿Qué cosa es el amor? La primera vez que escuché esta canción fue por allá del 89 Yo era adolescente y estaba en una rondalla, en una rondalla de la Universidad de Guanajuato Y ahí cantábamos esta canción y ahora que me la pidió Yo no sabía quién eran los intérpretes originales Después de investigar un poquito encontré que eran Los Aguilar Que es un trío que tiene un guitarrón como acompañante Son cuatro personas pero cantan a trío Ahora ellos ya son veteranos, siguen todavía tocando y lo hacen muy bien Y entonces Los Aguilar para Henry Jekyll Hyde, ¿Qué cosa es el amor? Y entonces los aguilarán el D5, vamos a explicarlo Muy bien. Está muy movido el D5. Vamos a explicarlo V, ¿qué es la quinta cuerda? Voy a tocar sin cuerdas sueltas para que sea muy claro No. Muy bien Creo que lo hice muy rápido Empezamos en la quinta cuerda Y luego suelta Empezamos luego quinta cuerda suelta Una escala Y nos lleva hasta la tercera cuerda suelta dos veces Y luego Esas son las cuatro cuerdas de abajo Y luego unas escalas de terceras Y luego Esta última parte Este es un barredito Al estilo de Don Gilberto O del Güero Gil que los hacían mucho Entonces Este es un barredito Y aquí Hasta la próxima Gracias Gracias